Amigos sean muy bienvenidos a la simulación de canal 49 esta vez miren desde el intro para que vean que lo pongo en all madden muchos no me creen no no muchos, algunos me han comentado que si si juego en all madden ahí está voy a poner todo el intro completito, desde entrada al partido no, ahí estoy poniendo para prime time pero si pudieron ver desde el principio lo estoy poniendo en all madden para que no tengan dudas porque luego creen que juego en rocky o que juego en alguna dificultad más leve pero no así que bueno, esta simulación señores como ya vieron en la miniatura y en el título es contra los cuervos, los cuervos de baltimore del señor lamar jackson así que vamos a ver que tal, me sugirieron por ahí algunos otros juegos me sugirieron jugar contra atlanta, contra matt ryan me sugirieron jugar contra las panteras de teddy bridgewater no, y también me sugirieron jugar contra los mismísimos 49 y por qué no, esa no es mala idea, jugar 49 contra 49 a ver cómo detendría yo a los 49 y cómo les movería yo el balón jugando con los 49 no, igual no sé si se les ocurre jugar que juegue yo con algún otro equipo contra los 49 a ver yo cómo les ganaría pues también se vale, no pero sí estoy tomando en cuenta todas sus sugerencias igual si me voy a apentar el de teddy bridgewater que es otra de las opciones que suenan ahí para que llegue a san francisco que la verdad ya es todo un tema de especulaciones me parece ridículo y matt ryan pues estaría también bien interesante pero vamos a ver qué tal esta vez contra los cuervos y arrancan las acciones viene el kickoff vamos a recibir, a tener la primera ofensiva del partido y pues vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal, qué pasa por lo pronto, pues bueno ahí está el señor Jimmy Garoppolo ya viene a los controles sus estadísticas ya se las saben casi 4 mil yardas, 27 touchdowns 3 intersecciones en 2019 el año del Super Bowl este año pues no jugó pero bueno, esas eran sus estadísticas cuando jugó una temporada completa primera oportunidad, 10 yardas por avanzar desde la yarda 22 del propio territorio dos hombres del lado izquierdo formación I se echa para atrás Jimmy Garoppolo está buscando, está buscando busca va profundo luego, luego ahí triple gol buscaba Kendrick Bourne arriesgado segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar viene Garoppolo, Garoppolo van a llegar, se loquitas le llegaron, le llegaron, le llegaron demonios perdió muchísimas yardas Jimmy, tercera y 21 qué pasó ahí tercera oportunidad y 21 yardas por avanzar ahí está John Harburg ah, John Harburg cómo lo recuerda aquel Super Bowl 47 y cómo lo odio pero bueno, tercera y 21 tercera y 21 viene el pase rápidamente ahí con Kendrick Bourne Kendrick Bourne trata de romper un bloqueo bien pero viene cuarta no, vamos a jugárnosla vamos a jugárnosla cuarta y 5 cuarta y 5 venga venga Niners cuarta y 5 por avanzar llama un hombre se echa para atrás Garoppolo está buscando, está buscando le llega la presión viene rápido el pase bien, bien bien chicos parecía que lo detenían Kendrick Bourne nuevamente aparece primera oportunidad 10 yardas por avanzar logramos el primer y 10 después de estar en tercera y 21 ahí Monster rompe un tacleo bien, bien, bien luego me preguntan cómo rompo tacleos bueno pues el hit el golpe el, el, el se me fue el avión ok, tercera y 5 segunda y 5 bien ahí el pase bien rápidamente con Brandon Ayuk aparece el novato Brandon Ayuk ahí primera oportunidad 10 yardas por avanzar bien, ya estamos casi en medio territorio viene la corrida con, con, con McKinnon bien, el hitstick perdón, ese es el hitstick se me iba el avión tercera y 8 tercera y 8 por avanzar tercera y largo viene, no le llegan viene el pase viene, interferencia es una interferencia estoy seguro que es una interferencia estoy seguro que es una interferencia ahí está interferencia de pase uy, casi nos detenían primero por nada 10 yardas por avanzar primero 10 automático ya estamos en la 48 del territorio de los cuerdos viene el pase ay no ¿qué estoy haciendo? casi interceptado y era un pick six seguro segunda oportunidad 10 yardas por avanzar viene Garopolo Garopolo rápidamente ahí está George Kills George Kills bien bien señores bien señores ya llegamos a la yarda 30 de los cuervos ya estamos en territorio de Baltimore primera oportunidad 10 yardas por avanzar nuestra ofensiva va muy bien va moviendo bien el balón viene aquí la jet sweep con con Kendrick Bourne estoy utilizando mucho a Kendrick Bourne en este juego no sé si se han dado cuenta quiero sorprender a los cuervos segunda y cuatro segunda y cuatro un corte de más y Tevin Coleman a ningún lado perdió yardas incluso tercera y siete por avanzar perdió tres yardas tercera y siete vamos a sorprender a los cuervos su agresividad viene el pase rápido pase pantalla con Raheem Monster Raheem Monster bien llegó el primer día ya estamos en la 19 en zona roja zona roja tres hombres del lado derecho perdón tres hombres del lado derecho hay algunos ajustes de Garopolo se la entrega Raheem Monster Raheem Monster por el centro bien ya está en la segunda y dos segunda y dos en la yarda once viene la pichada viene por fuera Raheem se escapaba una yarda tercera y dos por avanzar tercera y dos vamos a intentarlo con con Kyle Josh no llegó no llegó no llegó cuarta y dos nuevamente vamos a jugar nos la estamos tocando aquí no nos cuarta y una no nos podemos rajar se acabó el primer cuarto mi estrategia señores con los cuervos ofensivas largas sostenidas tener afuera la Mark Jackson sabemos lo difícil que es y además aquí está en su overless 99 cuarta y uno vienen las cargas vienen las cargas vamos a cambiarla vamos por un pase vamos por un pase bien ahí está rápido ahí está señores touchdown touchdown Raheem Monster touchdown 49ers primer pase vi las cargas sabía que venían las cargas y fue el rápido adentro con Raheem Monster touchdown señores touchdown ahí está ahí está Raheem Monster touchdown por pase viene el extra de Robbie Gould y es bueno vendrá la primera ofensiva del señor Lamar Jackson a quien quiero tener afuera del campo lo más que se pueda lo quiero obligar a lanzar quiero que me gane con su brazo pero seguramente correrá ¿no? porque Lamar Jackson corre y corre y corre y corre y me imagino que aquí lo va a hacer también ahí están sus estadísticas de aquel año también menos yardas más touchdowns menos intercepciones más todo el daño que hizo por tierra lo de Lamar Jackson es bestial pero creo que todavía le falta madurar y no sé si vaya a llegar a ser el coreback del futuro o otro Michael Vick primera oportunidad de yardas por avanzar en la yarda 25 se le entrega aquí a su corredor y ganó no ganó nada segunda oportunidad de yardas por avanzar formación abierta solo un hombre del lado izquierdo de Lamar es la formación de Redoption pero aquí es pase viene el pase si demasiado colchón demasiado colchón y casi al medio campo los cuervos casi en el medio campo ya están con un solo pase señores 13 yardotas 13 yardotas aquí para los cuervos formación pesada aquí es donde vienen las peligrosas de Lamar Jackson primero por la yardas por avanzar pero si se la entrega a su corredor y cruza el medio campo segunda y cinco por avanzar segunda y cinco tres hombres del lado derecho formación de Redoption y aquí se no se la volvió a entregar al corredor se la volvió a entregar al corredor viene tercera y tres tercera y tres por avanzar señores tercera y tres formación abierta viene Lamar viene el pase demasiado colchón Barrett y ya están en la 36 del territorio 9 de 37 viene Lamar se la entrega al corredor viene y ay si ganó ocho yardas segunda y dos por avanzar viene aquí Lamar viene la directa la tenía no tenía Jacky Skittard no tenía Jacky Skittard y está escapando por piernas no y se peló Jacky Skittard había bajado bien bajé bien ahí bien la jugada y se escapó rompió el tacleo Lamar Jackson y vean con las piernas señores los correbacks con las piernas nos deshacen a los Niners vean aquí la repetición se escapó y ahí solo montó más pues ya nomás le hizo como que por si solo montó más pues ya ya sabemos que onda vean ahí Jacky Skittard lo tenía no puede ser se le escapó los cuervos van a emparejar los cartones Justin Tucker es un señor seguridad y ahí está es bueno 7 a 7 el marcador y se va a poner bueno este juego se me hace aquí viene Richie James y vamos a dejarla que salga que bote a la yarda 25 viene aquí Monster y Garopolo una primera ofensiva muy buena vamos a intentar emular esto en la segunda la idea es avanzar sacar puntos y no regresarle el balón a Lamar porque ellos reciben en la segunda mitad viene aquí McKinnon buen corte buen corte ahí por el centro ganó unas 5 yarditas exactamente 5 yardas segunda y 5 por avanzar nuevamente una inside zone viene ahora con McKinnon McKinnon gira trata de ganar no nada pero llegó casi a la 40 y lo importante es que es primer idea llegamos a la pausa de los 2 minutos señores 7 a 7 el marcador en este juego el prime time con el color rush el uniforme de los cuervos viene Garopolo se echa para atrás primer día por avanzar viene el pase rápido un track ahí con Divo Samuel Divo Samuel a la 47 vamos a jugar en serie segunda y 2 por avanzar segunda y 2 viene Garopolo Garopolo no está bien leído está bien leído le llegaron le llegaron le llegaron segunda y 2 vamos a intentar jugar en serie vamos a intentarlo y está todo bien cubierto vamos a intentar cambiar la jugada no no hay opciones se me está acabando el tiempo se me está acabando no vamos a tener que pedir un tiempo tiempo fuera tiempo fuera tiempo fuera tiempo fuera ahí está tiempo fuera señores nada más me acabé segundos valiosos pero no logré nada tercera y 9 ya se me complicó más tercera y 9 viene Garopolo se echa para atrás está todo cubierto busca 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 sale corriendo cruza el pase sale corriendo también Garopolo Garopolo corre tiempo fuera tiempo fuera tiempo fuera ahí está primero y 10 estamos ya dentro de la yarda 20 de los cuervos con 20 segundos en la 23 viene Garopolo busca el pase ahí rápido casi interceptado casi interceptado casi interceptado segunda y 10 segunda y 10 yardas por avanzar segunda y 10 yardas por avanzar 16 segundos me parece 16-15 segundos viene Garopolo se echa para atrás se echa para atrás venía la carga viene el pase ay otra vez casi interceptado llevan 2 casi que me interceptan señores 11 segundos señores tercera y 10 vamos a buscar la zona y si no pues nos tendremos que conformar con 3 pero yo espero que si sean 7 va a ser una jugada arriesgada vamos a ver que hace el safety tengo que leer al safety y al esquinero y no se botaron pero ay ya le llegaban bien el pase es completo que no fue vamos a tener que conformarnos con 3 con 3 nada más y aquí viene el gol y el gol de campo es bueno y parecía que si lo tenía digo Samuel pero no ahora tomó y el gol de campo es bueno nos vamos arriba 10 a 7 ah que coraje 10 a 7 señores queda un segundito vamos a un roletazo nomás para acabarnos el eslog no queremos sorpresitas ahí la recibe el de los cuervos y hasta ahí llegó se acabó el medio tiempo señoras y señores hasta aquí llegó el medio tiempo de este partido los niners arriba solo por 3 puntos los cuervos van a tener la primera ofensiva de la segunda mitad la mark jackson nos hizo pedazos con sus piernas en el primer drive que tuvieron y el único de este medio juego y vean aquí las estadísticas más yardas por tierra los cuervos dos nosotros más yardas por aire ellos promedian más yardas por jugada casi 10 nosotros cuatro pero bueno nuestras ofensivas han sido sostenidas de bajadoras de tiempo y venga ay que cortes ahí pero llegó a la 25 es como si se hubiera encado así que no pasó nada ahí viene la mark jackson nuevamente a la mark jackson a ver ahora que nos quiere hacer con sus piernas yo insisto lo quiero hacer jugar y ganarme con su brazo con su brazo lo voy a retar a que lo haga con su brazo primero por unas 10 yardas por avanzar formación cerrada hace el engaño intenta correr y ahí quien lo detuvo Ari Garmset Ari Garmset y solamente sacó una yarda se desesperó la mark jackson se desesperó segunda oportunidad nueve yardas por avanzar viene la mark la mark está buscando viene el pase aquí rápidamente con su bala cerrada y no sacó mucho no sacó mucho tercera y seis señores tercera y seis importante tercera y seis si paramos aquí ya la armamos tercera y seis viene la mark jackson la mark jackson está buscando viene el pase interceptado 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 Richard Sherman corre ahí viene la mark jackson no llegó pero interceptado casi pick six casi pick six de Richard Sherman el tío Sharon que se va de los 49 ya es cuestión de días para que empiece la agencia libre ahí están los números de Garofol, 1 de 14, 100 yardas un touchdown, el tío Sharon se va pero aquí nos ayudó a interceptar excelente el tío Sharon estamos ya en la yarda 1, viene la corrida con Tevin Coleman no, no llegó a ningún lado perdí una yarda segundo gol en la yarda en la yarda 2, estamos viendo las cartas nuevamente vamos a intentar lo mismo pero vamos a ver que hace la defensiva y si no del otro lado segundo gol y rápidamente, sí, ahí está bien Kittle, bien, touchdown touchdown George Kittle cero miedo, ahí está, George Kittle touchdown, uy, se regresó unas yardas pero logró pelear, no todavía tengo la duda si entró, porque vi como que se adentró y ahí está el balón ahí está el balón, sí lo vieron, touchdown y el extra de Rob Gold es bueno y San Francisco se va arriba por 10 puntos señores 10 puntotes después de la intercepción de Richard Sherman y aquí los cuervos rodilla al suelo van a salir desde la yarda 25 viene la Mar Jackson a sus números 3 de 4 34 yardas una intercepción por aire no lo voy a dejar hacer nada y por ahí es por donde quiero que me gane si me gana por piernas pues bueno ya lo intenté viene aquí la jet sweep a ningún lado a ningún lado señores creo que hasta perdió yardas sí, perdió una yarda segunda y once por avanzar segunda y once la Mar Jackson da indicaciones viene, se la entrega al corredor el corredor dobla la esquina doble uy, venían los bloqueos bien Jimmy Ward ahí, bien bien, tercera y tres tercera y tres por avanzar señores tercera y tres vamos por la Mar hace el engaño de la Red Option y no allá había un holding uy, se está escapando se está escapando se fue y no lo marcaron touchdown sesenta y tantas yardas la Mar Jackson 63 yardas no puede ser yo vi un holding ahí brutal contra Jason Barrett pero me tragué completamente el engaño de la Red Option vean, ahí está el Kayshanahan enojadísimo reclamándole aquí a no sé quién porque Demeco Ryan no es tampoco es Robert Saleh está muy enojado Shanahan y ahí está el touchdown de la Mar Jackson vean nuevamente con piernas con piernas creo que ya lleva más de 100 yardas por ahí de nada 34 o 40 yardas erráticas pero por piernas me está despedazando el señor la Mar Jackson y aquí rápidamente contestaron 14 a 17 señores nada para nadie y una rodilla al suelo desde ahí va a empezar el drive de los Niners desde la llave 25 viene nuevamente Garoppolo 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 como le quieran decir Jimmy G primera oportunidad 10 yardas por avanzar en la yarda 25 nuevamente venga esta ofensiva tiene que nuevamente sacar puntos porque los cuervos se están poniendo rudos viene ahí Amaga a Jimmy viene el pase viene el pase y es incompleto lo tenía Giro lo dejó ir segunda oportunidad 10 yardas por avanzar y me agarró por el engaño de la Jetsub se la entrega a Monster Monster solamente gana 2 o 3 yardas 2 yardas tercera y 8 por avanzar tercera y 8 tenemos que ser agresivos al engaño de la corrida ahí está lo tiene bien ¿quién es? Divo casi al medio campo a la yarda 48 en el propio territorio excelente jugada excelente jugada de los Niners primero por nueve 10 yardas por avanzar viene el pase pantalla viene Monster Monster bien pelea bien creo que sí llegó al primer 10 sí llegó segunda y una vamos con Carl Jusche vamos esta vez se lo tiene que lograr venga Jus venga Jus ahí está peleando bien el excuervo porque de ahí viene ellos fueron los que lo garantearon y ahora lo tenemos nosotros primero por nadie ya no es por avanzar viene la pichada con Monster Monster viene el bloqueo ahí de Jusche hace el giro primero y 10 señores primero y 10 vieron el bloqueo de Jusche es que Jusche yo soy fan de Kyle Jusche y creo que juego cuando juego hasta más me hago fan ven ahí el giro bien se está escapando se está escapando Rocky Monster el touchdown touchdown 49ers el segundo touchdown de Raheem Monster del primero fue por aire este fue por tierra dos touchdowns de Raheem Monster vean ay que giro hizo entre el tráfico touchdown de los 49ers San Francisco señores contesta también de esta manera y nos vamos 24 con el extra de Roby Gold que va a ser bueno ahí está bueno 24 a 14 señores recuperamos los 10 puntos de ventaja y se está acabando el tercer cuarto cada vez le queda menos tiempo a los cuervos si me están anotando pero esa intercepción de Sherman fue la diferencia por eso tenemos esa ventaja señores bien por los Niners bien y el gol de campo que logramos sacar antes del medio tiempo vean aquí primero por una 10 yardas por avanzar dos hombres del lado derecho me parece aquí viene nuevamente ay nuevamente viene equipo se barrió se barrió se barrió se barrió Lamar pero ya lo va a intentar por piernas vean se está acabando el tercer cuarto se va a acabar el tercer cuarto que está desesperado Lamar Jackson saca la jugada se la entrega al corredor y ahí está Nick Boss ¿a dónde? a la yarda 40 y con esto vamos a llegar al final del tercer cuarto señores se acabaron se acabaron las acciones de tres cuartos se acabaron y San Francisco arriba 24 a 14 10 puntos de ventaja no es mucho pero es ventaja y solamente queda un cuarto los cuervos están moviendo el balón están en la yarda 40 de su propio campo viene Lamar Jackson Lamar Jackson y ahí sale corriendo nuevamente viene por piernas Lamar y se barra otra vez pues por ahí es por donde nos va a querer agarrar Lamar Jackson primera oportunidad 10 yardas por avanzar ya en territorio Niner en la yarda 47 viene Lamar Lamar sale corriendo ay sentía que le llegaba a Bosa y la voló la voló la voló segunda oportunidad 10 yardas por avanzar segunda oportunidad 10 yardas por avanzar no lo quiero dejar correr ahora pero yo creo que por aire a ver que me puede hacer viene el pase viene el pase es completo y sacó 5 yardas tercera y 5 por avanzar tercera y 5 por avanzar de Lamar Jackson dos hombres en el backfield viene Lamar viene el pase está interceptado nuevamente nuevamente ¿quién es? Fred Warner el All Pro Fred Warner interceptado por aire no puede Lamar Jackson con el brazo no puede con las piernas sí pero con el brazo no contra estas defensivas no se puede y ahí están los números de Goropolo 12 de 18 132 yardas dos touchdowns y esa es la gran diferencia Lamar Jackson dos intercepciones y ni Goropolo dos touchdowns y el ataque de restre que vean sigue demoliendo también sigue demoliendo tenemos a Lamar Jackson pero tenemos a Raheem Monster y ahí está Raheem Monster que ya lleva no sé cuántas yardas esperemos yo creo que se va a llegar a las 100 y vean vean ahí está Lamar Jackson haciendo rabietas enojado enojado de diva vean azotando el casco eso es lo que pasa con estos chavos que se frustran y que no saben jugar en equipo y luego entonces le echan la culpa a todo el equipo pero ahí está y no soy yo hasta el Madden lo sabe formación y primera oportunidad 10 yardas por avanzar Garopolo en los controles manda algunas indicaciones viene la jugada aquí nuevamente con Monster Monster que corte que giro vean que movimientos me rifé la neta segunda y tres por avanzar segunda y tres iba a decir otra palabra pero mejor así me rifé segunda y tres segunda y tres por avanzar segunda y tres 4-10 se paró el reloj porque salió Monster del campo cambia la formación y va nuevamente a atacar con Inside Zone y ahora con McKinnon McKinnon bien bien lo suficiente para el primer 10 ya estamos en la 24 de los cuervos y seguimos bajándole al reloj seguimos bajándole al reloj señores viene aquí nuevamente con Monster Monster uy lo pararon en seco pero sigan un par de yardas dos o tres yardas dos yardas segunda y ocho por avanzar segunda y ocho ya vamos a llegar a los tres minutos viene el engaño el engaño le llegaron le llegaron a Garopolo que golpe uy no y se para ahí todo desarmado y desarticulado Garopolo tercera y quince por avanzar tercera y quince pase pantalla con Jurochet bien Jurochet bien bien pelea ahí está primero y diez primero y diez con Kai Jurochek ahí está primera recepción y primero y diez señores que jugada y vean el amor ya quien sigue haciendo coraje sigue enojándose con todo pues así no chavo primera frutada diez yardas por avanzar vamos a llegar ya a la pausa de los dos minutos viene aquí la jet sweep con Divo Samuels ya está escapándose no llegó no llegó ya estamos en la yarda cinco pausa de los dos minutos señores diez puntos de ventaja creo que podemos empezar a respirar tranquilos pero sin cantar victoria tercera y una por avanzar tercera y una aquí se la entrega monster monster viene esta touchdown touchdown el tercer touchdown de raheem monster en la tarde noche el segundo por tierra uno por aire dos por tierra raheem monster del jugador del partido sin lugar a dudas y me parece que ya va a llegar a la cinchazas o ya llegó garópolo por ahí de las doscientas anda no entonces pues muy buen juego increíblemente buen juego no es por nada pero planteo un muy buen juego pacientes no caer no caer en el juego de la desesperación con los cuervos porque es una defensa muy agresiva y un Lamar Jackson que si te vuelves loco te deshace por piernas y si vas por él con cargas y disparos y te puede hacer daño por aire así que hoy jugué un poquito más inteligente sin ser tan desesperado de ir por su cabeza y me ha resultado 31 a 14 señores 31 a 14 el marcador van a salir desde la yarda 25 Lamar Jackson ahí creo que ya ni lo pelan ya están enojados con él se pone muy vivo al señor pero bueno primera oportunidad 10 yardas por avanzar tiene aquí ya queda muy poco menos 2 minutos ay alcanzó a sacar el pase pantalla el pase pantalla y uy no sé si llegó no sé si llegó pero ni si si llegó primero 10 yardas por avanzar menos de 2 minutos hace el engaño viene aquí el pase profundo el pase profundo y es interceptado nuevamente y ahora Jack Whisky Tart sacándose la espina de hace rato que no pudo taclar a Lamar aquí y le hace la faena bien ahí bien intercepción de Jack Whisky Tart ya interceptó Sherman ya interceptó Warner y ahora intercepta Jack Whisky Tart 3 intercepciones para el señor Lamar Jackson con 3 intercepciones pues así como que mucho no creo que ya pueda ser señoras y señores ya casi tenemos el partido de hecho ya casi está ya está ya no nos vamos a intentar poner más puntos vamos a intentar ponerle más puntos a este juego y aquí se le entrega a McKinnon McKinnon es detenido rápidamente vamos a jugar en serie segunda oportunidad 9 yardas por avanzar gana una yarda y vamos a llegar a un minuto o sea solamente el juego viene el pase rápidamente cruzado con cero miedo que George Kiro se sale y detiene el reloj excelente excelente primero por nada 10 yardas por avanzar primero por nada 10 yardas por avanzar ahí tuvo el reloj todavía tenemos nuestros 6 tiempos fuera cambiamos la formación doble ala cerrada le dice a la gente que se callen que lo dejen pensar primera oportunidad 10 yardas por avanzar viene uy ya la entregó mostró uy le querían arrancar el balón no ganó nada sigue corriendo el reloj segunda y 9 por avanzar 48 segundos segunda y 9 en el garópolo viene el pase ahí está solito solito Kendrick Moore se está a escapar se iba a escapar y se salió del campo detuvo el reloj excelente excelente con 42 segundos en la yarda 16 ya del territorio de los cuervos una verdad y yardas por avanzar se le engaño amaga uy lo detuvieron atrás tiempo voy a tener que repetir un tiempo fuera aquí porque me detuvieron atrás esta vez creo que es el juego que más han capturado a garópolo de todos los que me han aventado recuerden ustedes pero creo que sí segunda y 13 segunda y 13 viene el pase aquí viene el pase completo bien dimosamble dimosamble peleando uy no llegó tiempo fuera tiempo fuera tiempo fuera tiempo fuera señores no 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 vamos a perder pero quiero anotar más quiero anotar más tercera y uno sin piedad contra los cuervos sin piedad contra los cuervos viene aquí garópolo da indicaciones garópolo vamos a buscar a ver si ahí se abre el hueco en el centro viene el drag viene el drag rápidamente con un monstruo ahí llegó tiempo fuera tiempo fuera tiempo fuera no jugadas en serie azotar el balón azotar el balón bien azotar el balón primera y gol primera y gol la segunda y gol creo que sí venga venga vienen las cargas ya las vi ya las vi ya las vi y aquí rápidamente ya ahí está el pase el segundo touchdown de George Kittle el tercer pase de Jimmy Garópolo de anotación dos touchdowns por aire de 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 George Kittle uno de de Monster dos touchdowns por tierra de Monster impecable actuación señores contra los cuervos de Baltimore impecable anotación este actuación de mi ofensiva y de mi defensiva tres balones derrobados ahí está la diferencia ¿no? tres intersecciones a la mar tres touchdowns de Jimmy Garópolo si nos hizo mucho daño por tierra la mar creo que tuvo más de ciento y tantas yardas pero ahí está el marcador y el marcador dice otra cosa sigo confirmando que es mejor jugar y ganar en equipo que confiar en una super estrella y que un solo jugador te gane piden su primer tiempo los cuervos con siete segundos creo que ya no les va a alcanzar para mucho viene el pase aquí largo y es incompleto quedan cuatro segundos supongo que irán a buscar alguna jugada larga o la mar ya son con las piernas viene aquí la mar está tiene tiempo tira el pase bomba y eso y eso y completo completo pero ya el reloj está en cero señores esto ya no importa Harburg frustrado sabe que es con un solo jugador no se puede ganar el equipo por encima de el jugador señores siempre que no se les olvide un equipo gana más que una estrella hasta aquí esta simulación señores espero que las hayan la hayan disfrutado si les gustó denle pulgar arriba ya saben que las simulaciones ya son los sábados el lunes nos vemos para el podcast los jueves canal 49 nos acercamos a la agencia libre a ver qué pasa híjole se va a poner bueno ya empiezan a haber movimientos de los cuales ya hablaremos el lunes porque ya se hizo más espacio en el tope salarial pero bueno ahí están las estadísticas ahí están las estadísticas más yardas nueve yardas más por tierra de los cuerpos pero más por aire de San Francisco y los tres balones robados señores nos vemos el lunes cuídense mucho mucha buena vibra ya lo saben Go Niners